Mira, yo creo que es un tema preocupante, hay que revisar estos datos de Inegi porque la tendencia definitivamente es muy alta para solo el primer trimestre. Esto se ha derivado de los cambios de precios que tenemos que hacer entre el 2023 y el 2024 por el aumento de la capacidad de crédito de algunos de los trabajadores, pero esto es solamente la vivienda de bajos ingresos en la vivienda más barata. Sin embargo, la vivienda de mayores precios también está siendo muy presionada por el tema del costo de los materiales de la construcción y definitivamente se está reflejando la incidencia del aumento en el salario mínimo. Ese 20%, realmente ya el salario mínimo ya alcanzó ese último 20% a los salarios que se están preparando a los trabajadores de la construcción, sobre todo a los demás bajo rango. Es muy variable, es que hay materiales que incluso han disminuido su precio como el acero, pero hay otros que se han incrementado en forma considerable. Entonces, te digo, tendríamos que sacar un ponderado, nosotros estamos trabajando ahorita en una estadística para poder tener un reporte real de cuál ha sido la tendencia de los distintos materiales, que es lo que nos presenta también ahí el INEGI, es un promedio en el costo de los materiales, sin embargo, hay unos que los incrementos son sumamente fuertes. Los ajustes que se hicieron entre el 2023 y el 2024 rondaban alrededor del 10-11% en el costo y esto definitivamente afecta ahí en el tema de los reportes que tiene el INEGI, pero bueno, pues es un cambio en las listas de precios como se tienen en los vehículos de uno de los otros. Entonces, es el mismo vehículo, pero el tema es que traemos diferentes costos y tenemos que prepararnos y absorberlo.